RUMBO A LAS PRESIDENCIALES Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Jorge cambió el tono del amor que había proliferado desde el Estado Lara la semana pasada. ¡Qué poco te duró! Ahora vemos al Jorge amenazante. Claro, mientras más nos acercamos a la fecha de las presidenciales, será peor. El objetivo es meter miedo a todo lo que da, desmotivar aún más y buscar a todas luces que desde la unidad se pise el peine de ustedes. Hablas de fraude, Jorge. Ya estás como el cuento del gallo pelón. Repetir y repetir. Bien, señores del oficialismo, así como hablas tú, los únicos que nombran esa palabra son ustedes. Los únicos que hablan de un escenario violento y de caos son ustedes. Los que andan con esa campañita son ustedes. Busca pruebas y saca alguna declaración, por ejemplo, de María Corina Machado, Edmundo González o de alguno de los del comando con Venezuela que haya dicho que no van a reconocer los resultados o que van encaminados a un fraude. No hay. Basta de engañar al pueblo, que ni los pocos que tienen ustedes. ¿Les creen? Vamos a verlo. El que vulnere la paz de la república antes, durante o después de las elecciones, tiene que ir para la cárcel. El que vulnere la paz de la república tiene que ir preso. Les queda claro. Están advertidos. Están advertidos. Aquí vamos a unas elecciones en paz. Comprometanse a reconocer los resultados. ¿Por qué no se comprometen a reconocer los resultados? ¿Por qué? Si es verdad lo que ustedes dicen, yo sería primero. Ah, bueno, como es verdad lo que yo digo, entonces ¿dónde firmo? Nosotros estamos listos. Nosotros sí vamos a reconocer los resultados. Porque sabemos cuál es la verdad y ustedes también lo saben. Esa amenaza es ¿por qué? Porque la propia gente los está retando a lo largo y ancho de toda Venezuela. A que los ciudadanos te compren el discurso del miedo y no se queden hasta el final. Defendiendo el voto de la trampa que ustedes hacen en todos los procesos electorales. Tan desesperados están. Porque eso sí lo ha dicho la unidad. Que hay que cuidar el voto hasta el final. Los votos de esas elecciones del 28 de julio. Porque ustedes llevan a sus colectivos a amedrentar a los testigos de mesa. Esos que sí deberían estar presos desde hace rato. Mira, es tan tan mal que has llegado a la bajeza, chico. De revelar parte de las conversaciones en esas negociaciones en México. Claro, sin mostrar una sola prueba. Digno de ustedes, Jorge. Escúchenlo. Te estoy respondiendo con preguntas. Porque Maduro estuvo siempre allí. Y se cansaron de decirle. A mí me lo dijeron en México. Una reunión que los gringos pidieron. Y me fui a la reunión. Maduro me dijo, ve a ver qué quieren esos gringos. ¿Y saben lo que nos dijeron? Que Maduro escoja el país del mundo donde se quiere ir. Le damos los millones de dólares. Le damos una casota. A la primera combatiente, Silvia Flores. Le tenemos una mansión en República Dominicana. No los vamos a tocar. Yo me le quedaba viendo a ese señor. Decía. Este señor sabrá quién es Simón Bolívar. Me maduro. Le dije, mire, entonces lo que están diciendo es esto. ¿Y tú qué hiciste? Lo que usted me dijo que hiciera. Lo que usted me dijo que hiciera. Mandarlos pa'l carajo. Eso fue lo que dice. Eso fue lo que hizo Maduro una y otra y otra vez. A esas tentaciones. Todo el tiempo. Que ya daban risa. Eran risibles. Cada ladrón juzga por su condición. Yo me pregunto. ¿A quién afectan esas declaraciones que acaba de decir Jorge Rodríguez? ¿A Estados Unidos? ¿A la oposición? ¿O a Nicolás Maduro? Vuelvo otra vez a explicar. Es casualidad que una vez filtrada esa información de la transición que estaría casi lista y que abre el camino de salida a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, Jorge Rodríguez diga esto. Al chavismo se lee entre líneas y por eso es su discurso amenazante, porque todas las informaciones que se dan por diferentes vías es que quien busca la salida es Maduro, pero ahí no hay más nadie nombrado. Muchos han quedado por fuera. Entonces, ¿a quién afectan estas palabras realmente? Porque además, si tan ofendidos están, como dice Jorge Rodríguez que los mandaron, las reuniones en México se dieron hace rato y en la actualidad siguen hablando con Estados Unidos. Por ejemplo, el propio jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, hace pocas semanas confirmó que ustedes, Jorge, siguen hablando con la Casa Blanca. Pero como lo de ustedes es siempre montar una olla y un pote de humo, vamos a recordártelo y a demostrar con pruebas quiénes son los que mienten. En ese sentido, hemos mantenido con el equipo de Nicolás Maduro abiertos canales de comunicación diplomáticas para que podamos hablar y plantear inquietudes y preguntas sobre ese proceso. Otro más que también lo ratificó el pasado 8 de mayo fue el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, habló de las negociaciones que adelantan con el régimen de Maduro de cara a una transición en Venezuela. La idea, o al menos la propósito del presidente Petro, de la manera que él obtuvo el apoyo del presidente Lula, es ver si eso puede ser ratificado en un referéndum. So that's like the new process that we are working now that will guarantee that we have like a smooth transition after the election. So if the opposition were to win, that there would be a guarantee that the leader would be able to take power and it wouldn't be considered an illegal or an unfair election going back to where we are now? Well, the idea is that they will continue, obviously, in conversation they will have all the guarantees and everybody will feel free and safe to continue within the democratic process. Que después de esto, de filtrarse el borrador de la transición, ese mismo canciller que ustedes acaban de ver, lo haya negado, es otra cosa. Y es otra cosa también, que Colombia y Brasil decidieran no enviar observadores, pero ¿por qué? Porque no les van a avalar el fraude a ustedes, la violencia a ustedes, ni la trampa a ustedes, ¿viste Jorge? Por eso estás así amenazante, ¿será porque estás solito en este barco? Pausa, ya venimos con más. Pausa, ya venimos con más.